¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡No viva la mala Dios! ¡Aleluya, aleluya! ¡No viva la mala Dios! ¡No viva la mala Dios! ¡No viva la mala Dios! ¡Más fuerte que no se oye! ¡No viva la mala Dios! ¡Aleluya, aleluya! ¡No viva la mala Dios! ¡Aleluya, aleluya! ¡No viva la mala Dios! Que lo diga el centro, no se oye ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!